Tiene fractura en el fémur y en el brazo, en el radio y púbito. Ella es Dina Bonifacio, madre que pida ayuda para los dos jóvenes que sobrevivieron a un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 6 de mayo a la altura del kilómetro 8 de la carretera Guaralima, donde dos personas lamentablemente perdieron la vida, ya que actualmente ambos jovencitos requieren de operaciones por las fracturas que presentan. ¿Qué es lo que tiene ella? Tiene fractura en el fémur y en el brazo, en el radio y púbito. Ahora, ella ha estado esperando en estos días para que sea intervenida, señora. Sí, ha estado esperando más de dos semanas ya. ¿Y por qué no se la intervenía? ¿Cuál era el problema? No sé, me decían cuando yo preguntaba que no hay médico, que faltan traumatólogos, que no hay. Y después llamé al doctor Figueroa, que me dijeron que él lo va a operar. Llamé porque ella estaba programada incluso para el día 16, para el martes, y no le llegaron a operar ese día. ¿Y cuál era el problema? Y no sabía nada, ¿por qué? Porque nadie sabía nada, ni las enfermeras. Incluso le estuvieron sin comer todo el día, porque para la operación no pueden comer nada, ¿no? Y no desayunó, ni almuerzo, ni cena. Pensando que en la noche la van a operar, pero tampoco no le llegaron a operar. Y de ahí le llamé al doctor en la noche, como a las 9, 10 de la noche le llamé, para preguntarle por qué no la habían operado. Y él me dijo que no había anestesiólogo, por eso que no la había operado. Nada más de eso me dijo. ¿Tienes hijo menor, creo, también? Sí, mi hijo, los dos están. ¿Cuántos años tienes? Mi hijo tiene 15 años y mi hija tiene 24 años. ¿Cómo se llama su hija señora? Mi hijo se llama Rubén Jeffrey Nieto Bonifacio. Mi hija es Jocelyn Yanina Sánchez Bonifacio. ¿Qué presenta? ¿Cuál es el estado de su hijo? Mi hijo tiene fractura en el fémur también. ¿También necesita intervención? Sí, también necesita intervención. ¿Cuándo va a ser operado? También a las 4 de la tarde me han comunicado, es el día de hoy, sí. Recién ahorita nomás me han comunicado que a las 4 de la tarde le van a operar. Ahora señora, ¿usted cree que todo este trabajo, esta intervención que va a ser en las próximas horas de sus hijos, es producto justamente de que habría, digamos, publicado en el Facebook su hija? Sí, 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 eso es. Porque si no, yo creo que hasta ahora, porque me decían, el doctor va a venir la otra semana todavía, el martes y miércoles que le toca. Ahí recién quizás le van a operar, me decían eso hasta ayer todavía. A ver, ¿quién está corriendo los gastos? ¿Usted o el SOAT? El SOAT está corriendo hasta ahora, porque ya también se está acabando, porque mira, tanto tiempo está aquí. Y usted sabe que la cama, todos nos cobran todos los días, y eso se cobra en el hospital, ¿no? Y por eso que nos preocupamos, pero ¿hasta cuándo van a estar ahí? Y bueno, hasta ahora el SOAT está sobre... ¿Se sabe algo del responsable de la siguiente señora? Bueno, yo solo sé que también están acá, están... ¿El chofer del carro? Sí, el chofer, sí, también están aquí, están internados aquí, nada más sé de ellos. ¿Están haciendo, de repente, una actividad próximamente? Sí, próximamente sí vamos a hacer, y algunos medicamentos también yo los estoy comprando. Sí, estoy comprando y hasta ahora es nada más. Si usted desea apoyar a estos dos jovencitos quienes luchan por una pronta recuperación, pueden comunicarse al 996-93-1129. 996-93-1129.